... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy vuelven a poner énfasis, vuelven a poner énfasis para respetar el plural, en las movidas que hay en los lejanos mares del oriente. Realmente, hemos visto estilazos de marcar territorio por parte de China y ahora hace lo propio Japón. Y no debemos olvidar que en el pasado ha habido muy sangrientos encuentros entre uno y otro. Lo cual no es necesariamente vinculante ahora, pero mostrar un poco de músculo siguiendo a las declaraciones políticas... ...siempre ha sido un buen disuasivo para cualquier aventura, o a veces preparativo para las mismas, depende de cómo venga el tema. Lo cierto es que ahora le toca a los herederos del imperio del sol naciente hacer una demostración de fuerza. Y esto nos lleva ciertamente a que la potencia imperial en sus tiempos, modernizada ahora, pero con viejas doctrinas y responsabilidades históricas... ...también quiere mostrar que por algo son una potencia marítima desde los tiempos más remotos. Todas las lecturas que se le quiera dar a esto son de libre interpretación. Pero los acontecimientos en pleno desarrollo nos tienen que dar también una idea de cómo están las cosas. Comencemos por los temas que todos los días son noticias y que cada día se parecen más a la pose ante los camarógrafos. Todos los desplazamientos hoy... dan una idea de que en todos los frentes de guerra se está movilizando gente. Y también que mientras esto ocurre en los lugares donde se ha estado combatiendo por parte de las diferentes potencias... ...hoy hay presencia selectiva. Y esto desde luego nos pone en una gran interrogante. Identificar a todo aquel que hoy entra en el terreno de lo que resulta... ...un posible terrorista o un posible enemigo está ahora con los medios electrónicos al alcance de cualquiera. Una identificación electrónica puede estar ahí, sobre el terreno y en el teatro de operaciones. Mientras tanto, en la Casa Blanca el presidente Obama hoy fijaba posiciones... ...y daba a conocer lo que puede ser la guía para las próximas acciones. La fuerza marítima de Japón... ...celebraban hoy su movimiento y Obama salía a reafirmar su posición en lo que representa la política exterior de su país... ...mientras hay posiciones encontradas sobre cómo está manejando las relaciones en el Lejano Oriente. El tema es cuál es el país que está buscando la deterioración de las situaciones... ...y cuáles son los riesgos sobre la situación planteada. Kerry condenó la violencia en Israel, Cisjordania, Gaza y Jerusalén... ...que eran las imágenes con que anunciábamos nuestro primer bloque. Y un panel global busca investigar el bombardeo estadounidense en un hospital afgano. Un grave crimen de guerra que ahora es un baldón y que no ha sido de ninguna manera explicado. El ataque aéreo de una hora el 3 de octubre mató 22 personas, incluyendo 12 personas de Médicos Sin Fronteras... ...y provocó el cierre del hospital de trauma de Kunduz. Lo destruyó, hospital de Médicos Sin Fronteras, privando a decenas de miles de afganos de la tensión de la salud... ...dijo un prominente vocero. El control de daño lo tiene que hacer ahora el presidente Obama... ...que dice que para frenar el ritmo de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán... ...se van a tomar medidas. Su decisión prolonga el papel de Estados Unidos en 14 años de guerra en Afganistán... ...y se asegura de dejar las manos del conflicto al próximo presidente de Estados Unidos... ...que deberá ser elegido en noviembre de 2016... ...y de tomar el poder en enero de 2017. ¿Qué herencia le va a dejar? Obama había apuntado a retirar todos menos una pequeña fuerza con sede en la embajada de Estados Unidos en Kabul... ...antes de dejar el cargo. Bajo el nuevo plan, las tropas se extenderán hasta 5.500... ...iniciando en algún momento en 2017 con base en cuatro lugares... ...Cabul, Bagrán, Yalalabad y Kandahar. La decisión se produce tras meses de deliberaciones entre Obama, los líderes de Afganistán... ...altos funcionarios del Pentágono, los comandantes en el campo... ...y los asesores de seguridad de la Casa Blanca... ...sobre la mejor manera de apoyar a las fuerzas afganas, dijeron altos funcionarios de gobierno. Las tropas estadounidenses ayudarán en la formación y el asesoramiento de las fuerzas afganas... ...y también se centrarán en asegurar que los restos de Al-Qaeda... ...no impiden que se cumplan los planes previstos. La conclusión es que en las zonas claves... ...la situación de seguridad sigue siendo muy frágil... ...y en algunos lugares no hay riesgo de deterioro, sino algo peor. Afortunadamente, el presidente Ghani dijo, está actuando con nosotros. Las tropas afganas parecen no ser tan fuertes como es necesario... ...y las fuerzas estadounidenses se tienen que quedar más tiempo de lo previsto, dijo Obama. Mientras tanto, que en Virginia, en el Pentágono, el secretario de Defensa, Ash Carter, lo complementaba diciendo... ...durante los últimos 14 años, más de 2.200 estadounidenses pagaron el precio más alto... ...para mantener a Estados Unidos seguro, es decir, murieron. ...el eufemismo militar. Al tiempo que ayuda al pueblo de Afganistán y cuentan... ...a que cuenten con un futuro mejor. Hemos recibido muchos de esos valientes estadounidenses en Dover. Cuando dice Dover, se refiere al lugar donde vienen los muertos en las guerras en el exterior. Y visitamos muchos más heridos en el Walter Reed, se refiere al hospital militar más grande y famoso. Hay que hacer honor al sacrificio de esta gente... ...y de darnos la oportunidad de terminar lo que ellos empezaron. Estamos ajustando nuestra presencia sobre la base de condiciones sobre el terreno... ...para dar a los Estados Unidos y nuestros aliados la capacidad de mantener una plataforma de lucha... ...contra el terrorismo, plataforma que sea robusta. Negar un refugio seguro para las organizaciones terroristas y extremistas violentos... ...y esto evitará que los estadounidenses nos dejen de sentirse inseguros... ...sobre todo, que vuelvan más a casa. Hay que dejar a los aliados y socios hablar por sí mismos... ...pero sólo puedo decir que desde nuestra visita a la OTAN la semana pasada y a Bruselas... ...hay significativas conversaciones sobre Afganistán y el refuerzo para vallar al gobierno afgano. Y les puedo decir que el secretario de Defensa dejó bien claro sus intenciones en la reunión con la OTAN. Nuestros aliados tendrán ahora que actuar por sí mismos. Bueno, aquí tenemos lo que parece ser un teatro de operaciones por demás fluidos. Y esto representa la inseguridad en todos los territorios en los que están combatiendo en el exterior... ...y donde un panel global busca investigar la acusación del bombardeo estadounidense de un hospital afgano... ...que además es un hospital de médicos sin fronteras. Bombardear un hospital con medios militares es algo absolutamente inaceptable. Este es el director ejecutivo de Médicos sin fronteras, Jason Kohn. Y realmente dijo... No podemos ver que una de las partes involucradas en el conflicto vaya a ser capaz de investigar... ...y de investigarse a sí misma en una grave violación del derecho humanitario de este tamaño. Es decir, cómo Estados Unidos bombardea hospitales de médicos sin fronteras... ...y después se va a investigar a sí misma. También vimos en el transcurso, las primeras 72 horas después del bombardeo de nuestro hospital... ...cómo la historia cambió de lo que pretendían vendernos como daño colateral... ...a acusaciones de que nosotros albergábamos a combatientes, lo cual era absolutamente falso. Era un hospital lleno de heridos y enfermos civiles, pacientes en tratamiento, cerca de 200 pacientes... ...y el personal allí en el momento del bombardeo estaba presente. Era un hospital de solidaridad internacional de Médicos sin fronteras. Lo acabamos de ver, es una larga lista de razones, errores y disculpas, daños colaterales... ...todas esas cosas. Y nosotros realmente necesitamos para llegar al fondo entender qué pasó. ¿Cómo podrían haber sido blanco de las fuerzas de Estados Unidos un hospital absolutamente bien conocido e identificado? Golpeado en varias ocasiones en el transcurso de una hora, no fue un solo ataque... ...y cuando siempre hubo un montón de información que hemos distribuido a todo el mundo... ...sobre las coordenadas y el paradero y el propósito de ese hospital de caridad de Médicos sin fronteras. Entonces, la fuerza estadounidense no solo lo atacaron una vez, sino varias veces... ...y destrozaron el hospital humanitario de Médicos sin fronteras... ...donde atendían a todos sin preguntarle su religión o su origen. Por supuesto que esperaría expresiones de condolencias y declaraciones acerca de que esto sea un llamado error... ...pero necesitamos empezar a revisar los hechos. Tenemos que entender cómo es que un conocido hospital absolutamente identificado, lleno de pacientes, civiles... ...podría ser golpeado, atacado por medios militares en varias ocasiones... ...después de haber proporcionado las coordenadas GPS a los mismos funcionarios que se supone... ...deben ser los que controlan la cadena de mando de un poderoso ejército... ...que tiene una increíble capacidad para hacer la guerra y la violencia como el de Estados Unidos. Si no podemos esperar ningún tipo de garantías en zona de conflicto... ...entonces, ¿para qué tenemos un hospital humanitario en esa zona? PANEL Global busca investigar ahora el bombardeo estadounidense a un hospital afgano. Todo el mundo quiere que sea realmente independiente la investigación. Esto es un crimen de guerra y de lesa humanidad. El ataque aéreo duró una hora. Ataque aéreo de una hora. El 3 de octubre murieron 22 personas, incluyendo 12 miembros de Médicos Sin Fronteras... ...y provocó el cierre del hospital de trauma de Kunduz. Privó a decenas de miles de afganos de atención gratis de salud, dijo la caridad médica proveniente. Es muy importante que una comisión internacional humanitaria de investigación se haya activado... ...para iniciar una investigación sobre la horrible actitud de atacar a Kunduz. Así que esto es un primer paso muy importante. Ahora necesitamos el acuerdo de Estados Unidos y el gobierno afgano... ...para tener este inicio de investigación y este es un paso muy importante... ...para averiguar más datos sobre la horrible actitud de atacar un hospital de Médicos Sin Fronteras. Bart Jensen, director de operaciones de Médicos Sin Fronteras. En efecto, esta humanitaria comisión de encuesta nunca se ha utilizado... ...por lo que no es del todo seguro que la investigación sea coherente y siga adelante. Para nosotros sigue siendo muy importante que podamos averiguar los hechos. ¿Por qué este ataque ha sucedido? Este horrendo ataque que deja a toda una ciudad sin atención de trauma... ...en una de las guerras más terribles. Esto es lo que hemos vivido en los últimos meses. ¿Cómo pudieron atacar un hospital perfectamente identificado? Si quienes dimos todos, las coordenadas e incluso las de GPS. La comisión es una entidad independiente por lo que no sabemos su funcionamiento interno. Todo lo que sabemos es que ellos mismos se han activado ante esta barbaridad... ...y también hemos escuchado a que al menos el gobierno de Suiza ha expresado su apoyo... ...a la activación de esta comisión independiente. Ahora Estados Unidos va a tener que demostrar por qué con toda su tecnología de punta... ...que puede meter una bomba por una chimenea... ...destruyó un hospital absolutamente marcado, anunciado hasta con GPS... ...a todos los contendores. Un hospital humanitario de médicos sin fronteras. Bueno, esto suena a todas luces a Israel y palestinos otra vez. Margen Occidental del Jordán. La violencia se ha disparado en parte por la ira de los palestinos. ...que ven como el aumento de la invasión judía... ...al complejo del tercer lugar más sagrado del Islam, la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén... ...que es el sitio más sagrado del Islam después de los que están en Arabia Saudita... ...es decir, la Meca y Medina. También es venerado por los judíos como la ubicación... ...de algunos de los templos bíblicos destruidos. Luego, Netanyahu, como siempre, tratando de explicar con cara de yo no fui, lo inexplicable. Israel está utilizando, oigan bien el discurso, Israel está utilizando exactamente... ...el tipo y la cantidad de fuerza legítima que cualquiera de los gobiernos, municipios... ...y fuerzas de policía usaría ante gente que blande cuchillos, cuchillos de carnicero, hachas... ...tratando de matar a gente en sus canes. ¿Qué crees que pasaría en Nueva York si usted ve gente corriendo contra la multitud... ...tratando de asesinar a la gente? ¿Qué piensa usted que harían? Bueno, él fue estadounidense cuando le convino, aprendió a hablar inglés allá... ...así que puede poner esos ejemplos, porque él no habla para nosotros... ...él habla para el lobby pro israelí de Estados Unidos. Si pierde ese apoyo, pierde el piso. Y ahora, ¿qué cree usted que haría cualquier cosa diferente a lo que estamos haciendo? Ahora tenemos una nueva gran mentira. Y esa nueva gran mentira es que Israel está ejecutando palestinos. Ayer el presidente Mahmoud Abbas acusó a Israel de poner a la muerte... ...la ejecución de un niño palestino inocente. En primer lugar, no está muerto, está vivo. Y en segundo lugar, no es inocente. Trató de matar, asesinar con cuchillo a un joven israelí inocente de 13 años... ...que andaba en bicicleta. No tengo problema con eso. Hacemos eso un año atrás. Fue realmente fructoso. ¿Puede pasar de nuevo? Bueno, estoy hablando de una sugerencia que se planteó... ...de que John Kerry y yo y el rey Abdullah nos reuniéramos. No tengo ningún problema con eso. Lo hicimos hace un año. En realidad fue fructífero. ¿Podría suceder otra vez? ¿Por qué no? En Bloomington, Indiana, el secretario de Estado decía... En los últimos días, hemos visto una erupción de ataques trágicos, escandalosos e injustificados contra civiles inocentes... ...que fueron simplemente los que trataban de ir sobre sus actividades diarias en Israel, en Cisjordania, en Gaza y en Jerusalén. Y es importante que todos nos quedamos muy preocupados ante esta violencia reciente. Condenamos enérgicamente los ataques terroristas contra civiles inocentes y no hay ninguna justificación para esos ataques reprobables. Vamos a seguir apoyando el derecho de Israel a defender su existencia. Es muy importante, sin embargo, que la calma se restablezca, en cuanto sea posible... ...y que la administración israelí siga insistiendo en la importancia política y privada de prevenir retóricas inflamatorias... ...acusaciones de acciones que podrían conducir a la violencia. Espero estar viajando a la región en los próximos días. Nos seguiremos viendo y muy estrechamente comprometidos en apoyar los esfuerzos de estabilizar la situación. En suma, Kerry condena la violencia en Israel, Cisjordania, Gaza y Jerusalén. Esto dice ser Siria y podría ser Talbisej y Ox. Allahu Akbar, Dios es grande. Ataque aéreo en la ciudad. Bombas de barril. Vean la térmica brutal. Es una bomba de barril. Son múltiples bombas lanzadas en un recipiente. Y como de costumbre, los civiles. Los bombardeos aéreos alcanzaron los objetivos en torno a la ciudad de Talbisej... ...y los pueblos de Teir, Mala, Darkevira y Jalidilla. La ONG precisó que soldados del ejército que responden a Bashar al-Assad y combatientes del movimiento libanés Hezbollah... ...estuvieron implicados en la ofensiva. En Damasco, Siria, el titular del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento y la Política Exterior iraní, Abdelanim Burujerdi... ...decía, la iniciativa de Irán de una solución política a la crisis siria... ...complementa el proceso militar en el terreno y no contradice las mismas. Los rusos también están apoyando una solución política para poner fin a la crisis en Siria... ...pero al mismo tiempo porque los terroristas no entienden nada. Pero la fuerza, naturalmente, es que la misma lengua tiene que ser la que hablen todos el mismo idioma acerca de los mismos valores. Al fondo de todo esto se habla de una solución militar y política necesaria para la situación en Siria e Irán. La iniciativa de Irán de una solución política a esta crisis debe ser complementada en el proceso militar y no contradecirla. Burujerdi dijo que la comisión liderada por estadounidenses y en los esfuerzos para luchar contra los rebeldes... ...habían fracasado desde el punto de vista militar. Y una solución política debe ser el objetivo final. Los rusos también están apoyando una solución política para poner fin a la crisis en Siria, dijo. Pero al mismo tiempo porque los terroristas no entienden nada, pero la fuerza, naturalmente, no es lo que va a traer la solución. Hay que hablar en la misma lengua en el significado de las intenciones y de cómo salir adelante con esto. Esto, con el presidente Assad a la cabeza, que heredó las responsabilidades de su padre... ...que fue un gran militar, piloto de combate, piloto de caza. Él, siendo médico, tuvo que calzarse los zapatos del padre y ha sabido salir adelante frente a todos estos desafíos. La agencia de noticias iraní informó en Tasnim que dos oficiales de alto rango de la Guardia Revolucionaria de Irán... ...paralelamente a esto, murieron luchando con militantes del Estado Islámico en Siria el lunes, aunque no dijo dónde. En Ginebra, para ir al ámbito de las Naciones Unidas, el secretario general adjunto, Jan Eliasson, se refería a los temas de actualidad. No creo que la distancia, tal vez, entre las partes sea insuperable. Si hay voluntad política, creo que, paradojalmente, nos vendría bien una parte seria de los riesgos, asumirlos... ...lo que implica que la actual escalada daría una buena razón, en realidad, para crear un camino creíble en el ámbito político. En la ausencia de detener los combates en todo el país, debemos, por lo menos ahora, antes de que comience el invierno... ...tratar de desescalar y reducir el nivel de violencia. Es decir, en mi experiencia de mi negociación, una muy importante parte significa llegar a una conclusión acerca de las conversaciones... ...para que haya, entonces, un desescalamiento del conflicto. Luego, en un tono menos optimista, dijo... Hemos sido decepcionados antes. Las conversaciones de Ginebra habían empezado... ...pero hemos estado luchando por conseguir estas conversaciones que comiencen de nuevo. Es fundamental lograrlo. La ONU ve una oportunidad desde alto el fuego si se reanudan las conversaciones a nivel político. Las Naciones Unidas se están presionando para que el cese del fuego local en tres o cuatro áreas en Siria... ...cree una escalada en los combates en general. Y, en realidad, para crear una oportunidad para que las conversaciones políticas... ...se basen en los derechos universales y en los derechos nacionales. La Carta de las Naciones Unidas da margen para esto. No creo que la distancia, tal vez, entre las partes sea insuperable. Si hay voluntad política, creo que, paradójicamente, nos vendrá bien aprovechar esta escalada. Mientras tanto, en Astana, en Kazajstán, Vladimir Putin... ...se reunía con el jefe de gobierno, Naroltán Nazarbayev... ...y decía... ...voy a comenzar de nuevo, para los periodistas que escuchan... ...siempre es cuidadoso del tiempo de la traducción, ¿no? Yo no entiendo muy bien cómo nuestros socios estadounidenses... ...podrían criticar las acciones de Rusia para combatir el terrorismo en Siria... ...cuando rechazan el diálogo directo sobre un tema importante... ...de la solución política a la crisis. Creo que esta posición debería ser constructiva... ...y parece que la debilidad de la posición de Estados Unidos, en este caso... ...y siempre hace una pausa para que puedan traducirlo, ¿no? De cualquier manera, sobre esas cuestiones parece que no hay nada de qué hablar. Pero, sin embargo, dejamos las puertas abiertas... ...y esperamos para el diálogo constructivo con todos los participantes de este complicado proceso... ...incluyendo a nuestros socios estadounidenses. Putin dice que Estados Unidos... ...ha rechazado el diálogo sobre el arreglo político en Siria. Y hablando en esta conferencia de prensa conjunta, después de las conversaciones bilaterales... ...comentó lo que acabamos de oír. Lo cual lanza un lindo desafío a las otras partes involucradas. Bueno, como se ve, lo que ocurre aquí, como lo que ocurre en los teatros de operaciones, ¿no? Lo que... ...hace casi 40 años dijimos y nos miraban raro en las aulas militares, ¿no? Vamos hacia un mundo interconectado vía satélite y con medios... ...lo tenemos hasta en internet, en la casa, ¿no? Y en ese momento, entonces, la guerra ya no será lo que nos cuentan... ...ni lo que dicen los corresponsales de guerra, ni lo que viene a través de otros medios. La veremos en vivo y en directo. Y entonces, se hará realidad lo que aquel entonces parecía que era una locura, ¿no? Hay dos teatros de operaciones. El teatro real, ¿no? Lo que ocurre en el terreno de operaciones, sea crisis política, militar, financiera... ...y el paralelo o alternativo que viene al campo de las neuronas... ...el nuevo campo de batalla, ahora que estamos inundados, saturados de medios de comunicación. Y de nada vale ganarlo en el teatro de operaciones si lo perdemos aquí. Y, desde luego, de nada vale hacer una cosa sin la otra. Bueno, esto ya parece un lugar común, pero haberlo dicho hace unas décadas atrás... ...cuando todo el mundo no tenía ni internet, ni estábamos saturados de comunicación via satélite... ...parecía una quijotada. Pero, en fin, no hay que recoger nada. Los hechos dieron la razón. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y aquellos alumnos ahora son generales y almirantes. Ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y les hablaba al comienzo de nuestro dossi de hoy... ...de la movilización, la demostración de músculo que estaba haciendo Japón... ...en los mares en los que se campeaba ahí. ...la flota del viejo imperio, ¿no? Pero ahora, en este reacomodo en los tiempos modernos... ...y a vida cuenta de todo lo que pasó en la Segunda Guerra... ...incluyendo dos bombas atómicas. El músculo imperial, de alguna manera, la tradición... ...cosa que se respeta mucho en las armadas... ...están saliendo a relucir. Un ejemplo es lo que vamos a ver con los acontecimientos en pleno desarrollo. El nuevo Japón, con nuevas doctrinas, pero con una historia importantísima... ...muestra un poco de músculo naval. Lo que ahora se llaman fuerzas niponas de autodefensa... ...en este caso, la Armada... ...pasa revista a su flota. La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón... ...celebró, jueves 15 de octubre... ...aviones militares, aviones navales, ¿no? Submarinos, aviones antisubmarinos... ...lanzamiento de bombas... ...helicópteros de lucha antisubmarina... ...tanto en el océano... ...como en el cielo. Miles de personas observaban. El pase de revista a la flota... ...se celebra una vez cada tres años... ...y es una forma de demostrar... ...lo que Japón puede y podría hacer. En donde las cuentas de seguridad recientemente aprobadas... ...los grandes presupuestos influyen... ...sobre si poner fin a una prohibición de décadas de antigüedad... ...en la defensa de una nación... ...amiga bajo ataque. Vean, hidrofoils de última generación... ...y de gran velocidad, ¿eh? ...para llegar directo a una cabecera de espalda allá. O la legítima defensa colectiva... ...cuando la tercera economía más grande del mundo... ...se enfrenta teóricamente a una amenaza a su supervivencia. Avión antisubmarino... ...lanzando cargas... ...para detectar... ...identificar... ...submarinos potencialmente enemigos. Las medidas amplían... ...las posibilidades de apoyo logístico... ...para los militares de Estados Unidos y otros países... ...y para la participación... ...en forma conjunta del mantenimiento de la paz. El otro aspecto es... ...el Japón nuclear. Vamos a escuchar al... ...jefe y gerente de Sendai... ...la central nuclear... ...Rai Soodou. ...y en este sentido... ...dice... ...hemos implementado activamente... ...diversas medidas de seguridad... ...incluyendo esquemas de prevención de desastres... ...para que no volvamos a pasar... ...ahí apareció el fantasma, ¿no? ...del fantasma de Fukushima... ...para que no volvamos a pasar... ...un accidente nuclear como el de Daichi Fukushima... ...para que no vuelva a ocurrir. Japón reinicia... ...su segundo reactor... ...en la central nuclear de Sendai... ...y dos canas que sacaron los de Fukushima... ...están presentes. El reinicio de la unidad número dos de Sendai... ...marca el progreso de los servicios públicos de Japón... ...afectado por las enormes pérdidas... ...de haber sido obligados a cerrar... ...las centrales nucleares... ...en los controles de seguridad. ...jefe de gobierno... ...jefe de gabinete... ...yoshige da Suga... ...vamos a seguir reiniciando reactores nucleares... ...que cumplan con lo que se llama... ...una de las más estrictas normas de seguridad... ...en el mundo... ...y respetando el criterio de la autoridad nuclear del gobierno. El gobierno no ha cambiado con su determinación... ...de que debemos reiniciar los reactores nucleares... ...que cumplan con los estándares de seguridad... ...que actualmente estamos confiando... ...en generadores antiguos... ...en el sistema de combustible... ...y que están... ...poniéndose... ...en funcionamiento. Hemos implementado... ...activamente diversas medidas de seguridad... ...incluyendo los sistemas de prevención de desastres... ...para que nunca vuelva a ocurrir algo como lo de Fukushima. Así las cosas... John Richardson... ...jefe naval de los Estados Unidos... ...habla desde Tokio, Japón... ...sobre las maniobras a que hacemos referencia... ...en el mar del sur de la China. La Armada de Estados Unidos... ...es una marina de guerra de alcance mundial... ...y no debería ser una sorpresa para nadie... ...que vamos a ejercer la libertad de navegación... ...por donde el derecho internacional lo permite. La navegación de rutina es en aguas internacionales... ...y en consonancia con normas internacionales... ...que aplican allí. No veo cómo esto puede ser interpretado... ...como una provocación para nadie. Hua Chunying... ...es vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores... ...y luego del saludo... ...de jefe de operaciones navales de Estados Unidos... ...John Richardson, a jefe de gobierno de Nipón... ...había declaraciones por parte de los organismos... ...de Relaciones Exteriores de Japón. Navegar el mar meridional de China no provoca a nadie... ...dice Estados Unidos. Pero... ...la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China... ...decía... ...yo puedo enfatizar una vez más... ...que China ha respetado de manera consistente... ...y ha salvaguardado la libertad de navegación... ...y el sobrevuelo por todos los países... ...de acuerdo a la ley... ...en el mar del sur de la China... ...y otros canales internacionales importantes como este... ...pero nos oponemos firmemente... ...a cualquier país haciendo daño a la soberanía de otro país... ...y a la seguridad... ...en nombre de la libertad de navegación y de sobrevuelo. Navegar... ...es el edificio de la Cancillería China... ...navegar en un arma adicional de China... ...no es provocativa desde Estados Unidos... ...pero China tiene reclamos superpuestos... ...con Vietnam, con Filipinas y Malasia. Vean esto... ...pocas veces se ve un despliegue de honores de este calibre... ...en el césped del Pentágono. ¿Por qué tanto despliegue... ...aparte de las limusinas blindadas... ...es porque Corea del Sur... ...llega al Pentágono para mantener conversaciones? Recuerden que en la guerra de Corea... ...fueron aliados... ...murieron juntos... ...y algunos empataron juntos... ...porque llegaron hasta el paralelo 38... ...y los generales de cuatro estrellas de la Segunda Guerra... ...tuvieron la retirada más vergonzosa... ...después de la Segunda Guerra... ...en Corea. Por eso hay un armisticio... ...no un acuerdo de paz. La presidenta de Corea del Sur, Pan Gung-hye... ...el presidente, ¿no? ...de Corea del Sur, perdón... ...fue recibido en el Pentágono... ...por el secretario de Defensa de Estados Unidos... ...Ash Carter... ...con una ceremonia militar y honores... ...muy poco frecuente. Después de la ceremonia... ...Park y Carter... ...sostuvieron una reunión bilateral... ...en la que se espera que los dos funcionarios... ...puedan discutir... ...numerosos temas... ...con Corea del Norte. ¿Cuándo fue la última vez que vimos tanto despliegue... ...en una llegada al Pentágono? ¿Lo recuerdan ustedes? ¿A mí se me hace difícil? Después de la ceremonia... ...Park y Carter... ...sostuvieron una reunión bilateral... ...en la que se espera que los dos funcionarios... ...discutieran... ...y lo deben estar haciendo en este momento... ...tema de los misiles en Corea del Norte... ...y vean las albas de cañón permanente... ...y los uniformes históricos. Rarísimo de ver este nivel de honores en el Pentágono. La historia de la Norte Rarísimo de la Norte Porque ciertamente nunca ganaron la guerra de Corea. Uniformes y bandas de percusión epífanos de la época colonial. Y toda la plana mayor en la visita interna. La presidenta de Corea del Sur, Pang Yong-hye, recibida como vimos por todo lo alto en el Pentágono por el secretario de Defensa, Carter. Después de la ceremonia, se obtuvieron una reunión bilateral en la que se espera que los dos funcionarios puedan discutir el tema de los misiles de Corea del Norte y los programas nucleares. Y la forma de ordenar las cosas en el país y cómo habrá o no ayuda de China en esto. Park tiene previsto reunirse con el presidente Barack Obama el viernes y se espera que reafirmarán el compromiso de ambos países frente a Corea del Norte en el tema de la desnuclearización, según los informes que han trascendido. Mientras tanto en Atenas, votaciones importantes en el Parlamento, reacciones de molestia en el pueblo para variar. Yanis Taciulas, miembro de una unión sindical. Vean todos jóvenes, todos molestos, todos frustrados, diciendo las medidas que el gobierno quiere introducir son desastrosas. Los jóvenes no ven futuro ni con un título universitario bajo el brazo y mucho menos un presente con un trabajo digno. Nadie está exento de lo que han decidido aquí, joven o viejo, jubilado, desempleado, trabajador o estudiante. Y este jubilado dice, estas medidas son el golpe final a los derechos que hemos conseguido a pesar de las luchas y sacrificios. Manos fuera de nuestras pensiones, nosotros ya las hemos pagado y hemos hecho el máximo, ellos son los que nos deben dinero, no nosotros a ellos. Otro paquetazo neoliberal, ¿no? Jubilados y pensionistas griegos bloquean el ministerio antes de la votación en el Parlamento. Se estima que 200 de ellos, como mínimo, bloquearon la entrada del Ministerio del Trabajo griego. Los pensionistas, trabajadores y estudiantes de la Unión PAME, partido comunista afiliado, se unieron a la manifestación. Colgaron enormes pancartas que decían, no vamos a ser esclavos del siglo XXI. Mientras cantaban y gritaban consignas contra el paquetazo neoliberal de rescate, entre comillas, y agitaban banderas sindicales. La noticia está en casa, récord mundial y es en Maracay, Venezuela. Presten atención a este caballero, Jason Rodríguez. Veinte años de edad, rompe el récord mundial Guinness para los pies más grandes. A los veinte años de edad, este venezolano ha batido el récord Guinness mundial para los pies más grandes. El pie derecho mide cuarenta centímetros y fracción. Y el izquierdo treinta y nueve punto seis. Tres cincuenta y nueve. A ver, ahí va. Al entrar en un zapato de tamaño enorme de cincuenta y nueve para los estándares europeos. Me duraba mínimo dos semanas, tres semanas. Y algunas veces me la pasaba descalzo. Una cosa que yo pasé, bueno. Veía a la gente con los zapatos y decía, ¿cómo quisiera tener yo unos zapaticos? ¿Saben cuánto mide nuestro compatriota? Rodríguez no es corto, ¿eh? A la hora de medirlo, dos metros veinte. Para los que nos oyen en Gringolandia, ocho pies y tres pulgadas. Rodríguez se dio a conocer en el álbum, el libro de récords de Guinness, a través de un zapatero especialista alemán, Georg Wessel, quien viajó a Moracay para hacerle la ropa e iluminación por aquí, discriminación por aquí. Yo me preguntaba, mamá, yo llegaba a haber traumatizado. Yo me iba a gustar estudiar. Y me gusta estudiar, pero cuando yo iba a estudiar, yo decía, mi mamá que se queda ahí sentado. Porque yo sabía que cuando salía para el club, me tenían a mí como juguete. El más joven de cuatro hermanos, Rodríguez, creció a un ritmo normal hasta que llegó a los diez años de edad, cuando saltó desde la talla treinta y ocho a la cuarenta y seis. En menos de un año. Durante este tiempo, comenzó a luchar contra fuertes dolores de cabeza. Ahí fue donde se dieron cuenta que él tenía problemas de hipófisis, que tiene la glándula recrecida. Todos tienen esa glándula, pero a él se le creció antes de... O sea, prematuro. Es un crecimiento prematuro y se le aceleró el crecimiento. Intuitaria y hiperactiva. Todos tenemos esa glándula, pero tuvo un crecimiento prematuro que aceleró su propio crecimiento. Bueno, y aquí una noticia que presenta el propio presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y comandante en jefe de las fuerzas, ante todos los medios de comunicación, y pese a todos los pesares que tratan de sabotear nuestra economía, es un anuncio que realmente demuestra la vocación de sensibilidad social del gobierno. Tendrán un ingreso mínimo, mínimo, integral, salario, más sexta tique de 16.399 bolívares. Protección socialista del salario integral, del ingreso integral. Quiere decir que el salario mínimo, anoten, estará en 9.649 bolívares. Más, con la nueva base de cálculo, del 1.5 más 30 días, el sexta tique socialista estará en 6.750 bolívares. integralmente, y eso nos da un total de 16.399 bolívares. A partir del 1 de noviembre, para todos los trabajadores y todas las trabajadoras, el cuarto aumento en el año 2015, el año de la peor guerra económica que haya tenido nuestra patria. Bueno, camarada, así quería empezar esta clase magistral aquí en Sidor. Pero yo quiero compartir con ustedes, hermanos, hermanitos, compañeros, compatriotas, hermanas, amigas. Yo quiero compartir porque yo quedé alarmado ayer, cuando yo vi estos dos pelucones. Se trata de Ricardo Haussmann, ex ministro de Carlos Andrés Pérez, un vendepatria a todo dar. Cuando yo tomé la decisión de cerrar la frontera con Colombia para proteger a Venezuela, Ricardo Haussmann fue a Bogotá a pedir perdón. Y a mal hablar de Venezuela, no, él no vive aquí, él vive en Washington, en una mansión. Y en Washington habla a nombre de Venezuela, y está negociando Venezuela a nombre de la MUT. Y el otro pelucón es un tal Lorenzo Mendoza, ¿ustedes lo conocen? Mejor conocido como el pelucón mayor. A cada pelucón le llega su sábado. Yo quiero compartir con ustedes, tenemos el video, a tiro. Quiero compartir este video. Trabajadores de SIDOR, levanten la mano un momento, hermano. SIDOR fue privatizada, vulgarmente, ¿verdad? SIDOR fue regalada. Saqueada. De 18 mil trabajadores que eran, pasaron a 4 mil 500. Los trabajadores fueron engañados. Fueron cerradas no sé cuántas líneas de producción. En tiempos en que el Fondo Monetario Internacional gobernaba Venezuela y la saqueaba. Alerta, Venezuela. Alerta. La oligarquía está negociando la patria. Y la clase obrera tiene que salir a la calle a defender la patria. A defender el honor de un pueblo que quiere libertad, independencia. Vamos a ver este video, pues. A la una, a la dos, a las tres. Vamos a ver el video de la infamia. ¡Adelante! ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué pasó, Ricardo? Que te p*** conmigo, que no te tengo tus afectos. Ah, no, no, yo estoy en la guerra, mi pana. ¿Sabes que yo lo quiero mucho? ¡P***, chico! Bueno, mira, mira, bueno, entonces vamos al grado, mira. No, no, tranquilo. Ahora podemos hablar, tranquilo. Tranquilo. Perfecto, ok. Bueno, entonces, mire, el asunto es muy sencillo. Nosotros, bueno, yo sigo, o sea, y preocupado en mil vainas, pero c*** con mi corazoncito, pues, en Venezuela. Y luego, aquí un buen grupo de estudiantes venezolanos este año también, pues, bueno, sin que no, Rodrigo, después de, tú sabes, una historia bastante rotambolesca, está yendo, está muy bien, está muy integrado ya, todo eso va muy bien. Yo, en mi centro, tengo en este momento cuatro venezolanos, de los que se graduaron ya de aquí, Miguel Ángel Santos, de las barrios, este, Ramón, José Ramón Morales y Alfredo Guerra, que trabajaba con Oguchi. Y, bueno, pues, vamos aquí, sí, entonces, seguimos aquí, los tengo hiperocupados en mil vainas. He estado en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, el vicepresidente para el Ministerio Occidental, es un amigo mío de hace veintipico de años, que conozco todavía y tenemos muy buena relación. Él anda muy preocupado por el tema de Venezuela porque cree que en algún momento les va a tocar meterse, porque la situación va muy mal, ¿no? Entonces, yo tenía muy buenas conversaciones con él y con todo el Fondo. Me fui para allá, yo le dije, mire, yo voy a ir, que me pidieron que vaya a ir a hablar de Venezuela. Le digo, mire, yo voy a ir, si tú quieres, hable de Venezuela, pero a condición de que tengamos una reunión, un petit comité para hablar de la calzón quitado, ¿qué c*** haríamos? Si tú recibes una llamada de Obama o de Orlando, para nosotros es muy importante que ustedes se metan en Venezuela, ¿de qué estaríamos hablando? ¿en qué contexto? Yo soy de la opinión de que, o sea, no es posible pensar en una salida de Venezuela, este POC, ayuda internacional sustancial. La Venezuela necesita ayuda internacional sustancial. Y la forma como la comunidad internacional organiza la ayuda financiera internacional es a través del Fondo Monetario. Entonces, ellos dicen, mira, entre 40 y 50 millones de dólares. Así es, esa es la cifra. Entonces, tú te imaginarás, aquí estamos hablando, entonces, o sea, esa cifra, o sea, es a game changer, ¿no? Porque eso no incluye, digamos que de pronto le pasamos, sacamos 6.000 o 1.000 millones de dólares al Banco Mundial, al PIB, a la CAF, etc. Entonces, además que yo digo, bueno, pero nos van a tener, es decir, un reprofiling de la deuda, que vamos a ver que, esto lo llaman eufemísticamente, Private Sector Involvement. ¿Pero qué? Que es con decirte, nosotros no vamos a estar poniendo plata en Venezuela para que los acreedores de Venezuela cobren completo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? O sea, nosotros ponemos plata en Venezuela para ayudar a Venezuela, pero los otros acreedores... Claro, claro. Y por el otro lado, no hay ninguna otra concentración de know-how y talento comprobable a la que te... Claro, Ricardo, por eso cuando lo de contigo, o sea, a mí no me lo tienes que decir porque yo lo tengo clarísimo. Siempre lo digo y lo predigo que lo que tú tienes allá, comentando por ti, por cierto. No solamente domina, sino que lo que me estás diciendo es el ABC de lo que nos va a tocar. Y las únicas personas que tengan capacidad para entender eso y para poder, digamos, procesarlo, eres tú y tu grupo y algunos aliados que tú puedas tener cerca de donde tú estás. Claro, exacto. Y entonces yo las quiero movilizar para esto. ¿Entiendes? O sea, yo tengo un proyecto con Colombia, tengo un proyecto con México, tengo un proyecto con Albania, tengo un proyecto con Perú, tengo un proyecto con esto, Iván, etc. Y yo consigo el financiamiento y estos tipos entonces le sacan la cata en el juego a Albania, a Colombia, a Perú, a México, etc. Y es imperfecto. Entonces, yo creo que en este momento, y creo que los plazos están más o menos bien. En este momento, nosotros estamos con el talento y la capacidad para hacer un plan de ajuste para Venezuela. Fíjense el final, por los últimos 10 segundos del video. En estos últimos 10 segundos, aunque yo entendí el video era un poco más largo por lo que vi ayer. Y creo que los plazos están más o menos bien. En este momento, nosotros estamos con el talento y la capacidad para hacer un plan de ajuste para Venezuela. Plan de ajuste de la burguesía, de la derecha, están cocinando un plan contra Venezuela desde el Fondo Monetario Internacional. Alerta, 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 alerta al pueblo, que nadie se duerma, que nadie se deje confundir, que nadie subestime las amenazas que esta gente se la pasa cocinando en el mundo. Para eso hacen la guerra. La estrategia de ellos es destruir desde adentro la economía. Y después ellos creen que va a venir el Fondo Monetario a apropiarse de nuestra patria. Eso sería traición a la patria. Quien lo haga, llámese como se llame, anótenlo. Quien le entregue nuestro país al Fondo Monetario, sería un gran traidor. Y el pueblo tendría derecho a irse a las calles otra vez, como aquel 27 y 28 de febrero de 1989. Ahora en Unión Cívico-Militar. ¡No volverán! Esos son los ánimos hoy en la República Bolivariana de Venezuela. Y esa grabación que ha aparecido en los principales programas de opinión de nuestro país, la hemos solicitado para pasarla aquí porque nos parece de una palpitante actualidad. Y esa traducción que no hacían allí, en la expresión en inglés, era involucrar, todo esto habría que hacerlo con el private sector involucrado, ¿no? Todo esto es con el apoyo del sector privado que está ahí, ¿no? Me refiero a la ultraderecha que siempre ha apoyado las fallidas intenciones de golpe. Pero por lo demás, esto se encaja en la clásica repartija neoliberal, después de un manotazo a un gobierno que representa un país con las posibilidades que tiene Venezuela, ¿no? No olviden nunca lo que repetimos hasta el cansancio, lo que hay detrás de esto, ¿eh? Y estos son los iguises, los traidores locales. Recuerden esto. La mayor riqueza petrolera, salvo la de Venezuela, en el mundo, rapidito, 40 a 45 días de navegación, con todo lo que eso significa de encarecimiento y riesgos, hasta llegar a Texas. Pero los mayores, absolutamente mayores yacimientos del planeta en materia de petróleo, gas, agua y minerales estratégicos, además de biodiversidad, está en esta bendita tierra por la mano de Dios, República Bolivariana de Venezuela. Y esto está, no a 45 días, sino a 4 días de navegación. ¿Les dice algo eso? ¿Les dice algo de por qué ahora este territorio de reclamación empieza a alzar la voz? ¿Les dice algo eso de por qué con la traición bien al estilo de Santander, hay 7 bases gringas en la hermanita República, donde se bajaron los pantalones 7 veces y además le firmaron que todo soldado estadounidense haga la barbaridad que haga, no puede ser tocado, ni llevado a la justicia? Este sándwich no es casualidad. Y luego tener enfrente problemas con las islitas, queridas, simpáticas, que dependen del reino de Holanda, que es OTAN. Y donde instalaron las bases de F-16, que el comandante Chávez se negó a tener aquí, porque para eso tenemos nuestros propios aviones F-16 y nuestros pilotos de F-16 que bastantes dolores de cabeza le dieron a los gringos en las maniobras Red Flag. ¿Les dice algo la situación que estamos viviendo? Bueno, aterricemos en la realidad más solidaria. Y quiero hacerles, no es nuestro estilo, pero esto es concomitante con lo que habíamos solicitado noches atrás. No es nuestro estilo y esto no se puede volver costumbre, pero hay que empezar por ser solidarios con el equipo, ¿no? Y el equipo es lo que hacemos este canal. Medicamento dantoinal de 100 miligramos. Medicamento dantoinal de 100 miligramos. Aquí lo pueden ver. Quien pueda facilitarlo, teléfono de contacto, 0412-012-3762. 0412-012-3762. Gracias si pueden colaborar con esto. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí, siempre Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Quiero decirles una vez más que donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de ella, ya que llegamos hasta las antípodas, porque donde no llegamos por los satélites la gente nos busca en las páginas web. Saludo a nuestra audiencia en la Universidad de Osaka en Japón. Quiero decirles que volveremos mañana adiante para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión. Quienes nos ven por Tele Sur deben saber que este no es un programa de Tele Sur. Este programa se produce en Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, y este es el programa decano en todo el hemisferio occidental de información internacional vía satélite. Y siempre ha sido su productor y presentador quien tiene el orgullo de tenerlos a ustedes como audiencia. Disponga usted de las cámaras, señor director. Disponga usted de las cámaras, señor director.